Déjame te cuento que en exclusiva me senté con Araceli Ordaz, conocida como Gomita, es su personaje, es su nombre. De Araceli, artístico es Gomita. Y ella dijo que cuando ella era una menor de edad, en un programa que hacían los sábados en una televisora, Televisa, Cecilia Galeano y Laura G, le hicieron la vida asquerosamente imposible. A una menor de edad, no se vale. Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, reveló a Gustavo Adolfo Infante el calvario que dice haber vivido mientras compartió un proyecto de televisión como co-conductora junto a Cecilia Galeano y Laura G. Mencionaste a cuatro y a uno le agradeces, y a las otras tres. También les agradezco, me hicieron muy fuerte, pasé ciertas cosas con ellas que fueron un poco delicadas para mí porque no estaba preparada. Era una niña de 16 años cuando yo entré ahí, pero pues al final pude superarlo. ¿Quién fue la peor? Pude lograrlo. Híjole. Pues yo creo que fue... Es que ambas se apoyaban, pero yo sí creo mucho en que de repente quieres como encajar y entonces pude hacer caso al otro, ¿no? Y yo creo que más bien Ceci fue como un poquito más dura. Llegó un momento en que dijo, vamos a ver quién es más bleh, ¿no? Y a ver a quién corren primero. Y entonces yo sí fui y le dije a mi jefe, a Xavier Rodríguez, ya no puedo. La comediante también relató que Laura G. parecía tener celos profesionales. Una de mis compañeras no se quería poner un personaje de una gallina. Y le dicen, güey, pues vas de gallina. Y ella, sí. Y no voy a entrevistar porque la psicología del personaje es que las gallinas no hablan. Ah, ok, güey. ¿No lo quieres hacer? No. ¿No vas a entrevistar? No. Entonces lo hace gomita. Y yo así de, pues sí. ¿Lo puedes hacer? Sí, sí, señor. Me dan a mí la entrevista y de todos modos a mi compañera le dicen, ¿y tú te vistes de gallina? Porque no quisiste hablar, güey. Entonces mi compañera sale con el disfraz de gallina. Yo hago la entrevista. ¿Alma Cero fue? No, Laura. A Laura G. Y pues ya de ahí como que empezaron los roces. Pero todos son bastante más grandes que tú, ¿no? Sí, 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 todas. Y el problema trascendió fuera de la pantalla pues lo hacía notorio incluso en vivo, lo que derivó en que los productores pusieran un alto al acoso laboral. Tuvimos ese problema de que la señorita me dio un microfonazo, güey. ¿Qué? Laura. Laura. ¿Le pegó? No sé si fue sin querer, si no, pero pues me dio un mal con el micrófono. Entonces aquí ya yo abierta y siguiendo con la entrevista y me dolía el mal. Salí y le dije, güey, pues, qué pedo, ¿no me pegaste? Fue sin querer, no sé qué, hija. Cuando te levantes a decir el chiste goma, tú le dices a Laura o las volteas a ver, le dices, pero yo cuento los chistes, más no los leo, ¿eh? Porque ella las leía y yo me los aprendía. Entonces ahí va la señorita gomita, a abrir el hocico y va y lo dice, porque pues es una indicación que te están dando. La señorita gomita, sí, el hocico. Y ahí voy y atrás se me paran, una de un lado y una de otro. Al aire. Al aire. Y no me vas a decir, pero empujones, empujones, o sea, y no me vas a decir eso y no te metas conmigo. Y yo, güey, relájense. Yo ya no sabía qué hacer. Ese día les pusieron en claro, gomita es parte de la conducción, les guste o no. Ella tenía 16 años de edad, nomás les recuerdo a Cecilia Galeano y a Laura G. ¿Pero qué responde Laura G ante estos señalamientos? Vamos a verlo. Laura G quiere dejar atrás la relación tormentosa que se rumoró hubo entre Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, y ella. Y es que Gomita aseguró que su excompañera la buleaba verbal y físicamente en un programa sabatino. Cada programa de sabadazo era un programa planeado al 100%. Por más que se viera un poco descontrolado, todos hacían. A lo que se refieren es a un video en donde yo me subo arriba de ella, de hipnosis. En el programa, así, Laura se sube arriba de Gomita, sabiendo que esto iba a pasar. Yo le digo al productor, oye, pero yo voy a tratar con el esmelosquito. Y ella dice no. Entonces, todo eso fue organizado perfectamente. Yo nunca tuve una amistad con ella, y lo digo abiertamente. Y es así como la presentadora, María Maritza Sonia Laura González Martínez, mejor conocida como Laura G., se defiende. Es una persona que llegaba al programa, y Cecilia y yo estábamos unidas. Entonces, siempre estábamos platicando juntos, 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 juntos. Hay personas con las que te ibas mejor que con otras. Yo soy una persona muy abierta, y muy honesta, y muy directa. Entonces, no éramos amigas. De eso, a que yo me dedicara a atacarla, están muy equivocados, y ella está muy equivocada. ¿Eso en algún futuro lo pueden llevar a ver tus hijos? No, no tengo absolutamente nada que decir. Ella se escudaba, de hecho, en que tú estabas muy sensible por un tema que pasó y que se hizo muy público en una radio. Mira, si yo me hubiera llevado mal con ella, yo no la hubiera invitado a mi programa de radio, porque yo decidí a quién entraba y quién no entraba a mi programa de radio. Entonces, tengo las pruebas donde ella fue invitada a mi programa de radio, la invité, la traté como una reina, platicamos del proyecto en el que estaba. Pero si la trataba como una reina, ¿por qué Gomita insiste en que es la víctima? No sé, a lo mejor le faltan temas en su vida. Yo estoy en otra cosa, estoy en programa con mis hijos en otro momento. Pero si es una invitación a, ya, hay que viajar ligeros, a sacar ese equipaje, las maletas. Y así en toda honestidad, si te hice daño, si tú consideras que te hice un daño, yo la verdad creo que no. Te mando muchos besos, lo mejor para ti en tu vida, sé que le va muy bien y eso es lo más importante. Ya con todo el beso. Ya con todo el beso. Ahí están las dos partes de la historia. Ahí están las dos partes de la historia. También Marta Guzmán. Uy, también. Dice que Laura la golpeó. O sea, que esta señora es golpeadorcilla. Y hay video donde le pega a la Marta Guzmán. Pero fue en el... Pongan bien el contexto, porque fue en el programa, ¿no? En el programa de... No, 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 no. Yo lo desconozco. Por eso en el noticiero, pero no la golpeó en la calle, la golpeó... Ah, por eso, en el noticiero. Ah, que le dio un zape. Es que parece que la golpeó en la calle. La golpeó, Mona. Sí, sí. Fue, creo que un... Sí, un zape. Si tú me das un zape, sí me voy a enojar, por supuesto. Exacto. Pero estamos en el programa. Tú eres de mano pesada. Eres de mano pesada. Y nos pegas a Michelle y a mí. Y no se quejan. No, pues no. No se quejan. Eso andar de chismosos me choca. ¿Me vas a decir qué te dijo, Dervé? Espérate. Nomás quiero... Vea, les voy a adelantar algo. Mi querido Gus, perdón. No había escuchado tu mensaje. Hasta ahorita. Ahorita les digo. Eugenio Dervé responde si Fernando Carrillo le abrió las puertas de Hollywood como andaba presumiendo anoche.